¡Bienvenido a tu Moodle! ¿Quién es? Yo creo que ustedes tienen la mejor oportunidad para mejorar el sector y para conseguir todo lo que ustedes quieran organizado. Ahora, hoy voy a les meterlo. Tenemos una persona que tiene doble moral y doble cara en el municipio de Esperanza, que es la alcaldesa que nos representa en este momento a nosotros. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros, los esperanceños que nos conocemos, debemos de aportar un granito de arena para acabar con esta dictadura que estamos enfrentando todas las organizaciones del municipio de Esperanza. Tenemos que empantalonarnos. Nosotros nos vamos a adorar y vamos a estar de frente con ustedes y nos vamos a apoyar 100% en esa marcha el próximo martes, si Dios quiere. Un abrazo. Maito 24. Ustedes han decidido que hace tiempo ya viene este maestrato por parte de la alcaldía de aquí de Esperanza. También a las federaciones de junta de vecinos también lo han maltratado. a la cámara de cuenta como sociedad como sociedad civil que somos a nivel nacional a nivel de esperanza queremos una revisión de los fondos que recibe la alcaldesa aquí en esperanza sin temor alguno no me siento preparado capacitado para salir a la marcha y terminar con este con esta trujillita que hay y está inventando con el sudor de cada uno de nosotros nosotros compañeros amigos hermanos mototaxi todo aquel que se crea que sea un motoconcho que se esté ganando la vida en un motor salgamos adelante el martes para demostrarle ya que el impeya que nosotros somos más vamos a tratar de dar nosotros la gran marcha de la asociación de mototaxi de esperanza en contra de la represión la dictadura y todo el conjunto que no tiene la alcaldía de esperanza y estamos preparados que todos los mototaxistas la federación de junta de vecinos que va a ser un trabajo en conjunto para manifestar que somos una gran una gran fuerza que es la asociación de mototaxi de esperar el martes 24 a las nueve de la mañana estaremos todos ahí en el cruce para marchar hacia la yucamérica y